Hoy hablaremos sobre el Valencia 1, Real Madrid 2 Ayer el Real Madrid, sin saber muy bien cómo, consiguió ganar el partido en Mestalla Pasó un poco igual que contra el Inter de Milán en la jornada inaugural de la UEFA Champions League Y el Madrid ayer sumó 3 puntos Y la verdad, en los partidos, y yo no entendí cómo el Madrid había ganado ese partido Luego fue un partido bastante espeso del Madrid Con muy, muy poquitas ocasiones para marcar de hecho a partir de los dos goles No sé si les recuerdo, un tiro a puerta Bueno, claro, es que tiros a puerta, lo que son tiros a puerta, tira varios Pero son todos muy centrados, todos al muñeco y sin demasiado peligro Pero ocasiones de verdad, aparte de las dos del gol O una, es que si acaso una, es que no le recuerdo más ocasiones en Madrid, ¿no? El Valencia ya sabemos Bueno, el Valencia de Bordalá es sobre todo un equipo que presiona muy arriba Que te incomoda bastante Y que defiende bastante bien, lo vimos ayer En la primera parte hubo un par de lesiones por parte de Valencia Se lesionó a Carlos Soler, se lesionó a Thierry Correia Y se lesionó a Dani Carvajal Con Dani Carvajal quiero hacer una parte, ¿no? Yo en su momento la renovación de este 2025 no la entendí Y la critiqué ¿Por qué? Porque Carvajal se pasa el año pasado entero prácticamente lesionado Carvajal el año pasado, no sé si juega, 15 partidos Cuando en una temporada juegas 38 de Liga 10 de Champions El año pasado Madrid juega 12 de Champions Más los 38 de Liga ya son 50 partidos Más algunos de Copa y de la Supercopa Ronda los 50 partidos, un poco más de 50 partidos Carvajal el año pasado creo que juega unos 15 Porque cada vez que se lesiona Y vuelve de lesión Dura un partido En el campo Esta temporada Carvajal la ha empezado lesionado Porque arrastraba ya lesión del año pasado Empieza lesionado Aparece la tercera jornada contra el Betis Y dura Ese partido contra el Betis Después hay una semana libre Porque no va con la selección española Juega contra el Betis Semana libre Que no juega Es decir, semana de descanso, de recuperación Volvemos del parón de selecciones Juega contra el Celta Juega contra el Inter Y dura 20 minutos contra el Valencia Tres partidos de lo que ha durado Carvajal Otra vez Otra vez Estamos a la espera de las pruebas médicas Y de ver cuál es el alcance de la lesión Pero ya el tema no es el alcance de la lesión Es la recaída La rápida recaída Que es probable que tenga La cuestión no es que esté una semana Dos o esté un mes fuera La cuestión es que cuando vuelva Es probable que se vuelva a romper Porque es lo que vimos ya el año pasado Carvajal Tiene un físico Que no le permite Hacer varios esfuerzos intensos En un corto periodo de tiempo Es decir, Carvajal No puede jugar Contra el Celta El fin de semana Entre semana la Champions Contra el Inter Y volver a jugar el fin de semana No puede Su cuerpo no se lo permite Su cuerpo no se lo permite Tener tantos esfuerzos Seguidos No se lo permite Y al igual que pasa con Carvajal Pasa con un Bale Que se rompe Queda 2 por 3 Que se ha roto ahora Volviendo del parón de selecciones Y que va hasta dos meses fuera O lo mismo pasa con una idea de azar Que jugó contra el Celta No pudo jugar Contra el Inter Y jugó ayer contra el Valencia Jugadores Yo físico Pues no les permite Tener estos esfuerzos tan intensos De forma continuada No se lo permite Y aquí viene un problema Aquí viene un problema Porque ayer Se lesiona Carvajal Minuto 25 de partido aproximadamente Estoy aquí tirando un tripe Y el que entra es Lucas Y claro Piensas Bueno Lucas No está mal El año pasado Lucas El año pasado Lucas No está mal del todo Yo creo que el rendimiento de Lucas El año pasado Es un gran rendimiento No sé si es un rendimiento Por encima Incluso de lo que es Lucas Porque el partido De ayer de Lucas Y el partido que hizo Lucas Contra el Inter El rato que salió Es de un nivel Bajísimo Es de un nivel bajísimo Seguramente el peor del partido de ayer Fue Lucas Y salió de suplente Probablemente el peor del partido de ayer Es en Lucas Con balón Impreciso No daba una Con balón no daba una No tengo aquí el dato De pase fallado por Lucas Pero Pero no daba una No daba una En muchos fallos en el pase Mala toma de decisiones Cuando llegaba A zona ofensiva Y encima en el gol Que alguien me explique Que hace Lucas Vázquez en el gol Saca el centro Fulquier Y Lucas Se está viendo el balón Y de repente Coge y se da la vuelta Primero que se mete a defender Adentro a la zona de Militao No me diréis por qué Y cuando se mete Y le va a caer el balón encima Coge y se da la vuelta Y le da el balón en la nuca No tiene ningún sentido Que no tiene ningún sentido La defensa de esa jugada De Lucas Vázquez La verdad Y Lucas Vázquez Ha empezado realmente mal Ya tuvo también Otro raro defensivo En uno de los primeros partidos de liga Ha empezado Bastante flojo Lucas Ha empezado muy muy flojo Lucas Y ahora con la lesión de Carabajal No sé si la solución Es Lucas como Como titular No lo sé No lo sé Tengo dudas Tengo dudas A día de hoy Me parecería más lógico Ya que está apostando por Nacho De lateral izquierdo Pues mételo en la derecha Y mete a Miguel Gutiérrez De lateral izquierdo Porque Miguel Gutiérrez Te va a aportar más a nivel ofensivo Y seguramente también Es mejor defensor que Lucas Seguramente también Es mejor defensor que Lucas Y yo ahora mismo Si Ancelotti Quiere seguir apostando por Nacho Como lateral Pues creo que la solución Más lógica sería esa Hasta que se recupere Perlán Mundí Bueno vamos a lo de Carabajal De Lucas Bueno en Madrid La primera parte La verdad es que fue Desastre No consiguió generar nada Tampoco hubo Grandísimas ocasiones De Valencia Valencia creo que tiene Dos ocasiones en el partido Tres también Tampoco tiene muchísimas ocasiones El Valencia De hacer gol Curtoa tiene que salvar Un par de ellas Curtoa salvador Curtoa siempre Siempre Salvador Y la jugada del gol Es que es Es un desastre La defensa Que Lucas hace De esa jugada No daría costo Encontrar espacios El juego volcado A la izquierda Cuando juntas a Benzema Vinicius y Hazard No puedes esperar Otra cosa Que tener el juego Volcadísimo a la izquierda Y una derecha Pues completamente desaprovechada Y nada Pues el equipo Parece que se activó En cuanto marcó El Valencia Fue marcar el Valencia Y de repente el equipo Parece que se activó Un poco Entró Camavinga Y entró Rodrigo Góez Entraron por Por Luka Modric Y por Casemiro Bastante impreciso Con balón Casemiro también Y Y le dieron Le dieron otro aire Al equipo La verdad Entre Camavinga Y Rodrigo Y llegó El gol del empate El gol del empate Es una buena jugada Entre Benzema Y Vinicius Bueno Saca primero el centro Rodrigo Con pierna izquierda La verdad Saca un buen centro A la frontal Casi del área Un poco más En el interior del área Pero cerca de la frontal Benzema lo controla Con el smudlo Con el cuadro Y se lo controla Benzema Y le dejaba para Vinicius Que acaba rematando El disparo Canfulquiere Que va entrando Bueno Lo importante es que entró Lo importante es que entró Pero lo importante es que ahora mismo Vinicius se lo cree todo Y Vinicius se le pega de cualquier sitio Y Vinicius es el que se atreve a pegarla Y es el que Y es el que marca Y es el que marca Al final si él no tira Pues ese jugador no acaba en gol Por mucho que rebotase en full quiera Y cambiase La trayectoria del balón Tan solo dos minutos después El balón le llegó a Vinicius En banda izquierda Consiguió sacar un gran centro Para Karim Benzema Y Benzema Con el hombro Porque la remata con el hombro Marca el El segundo gol Y en tres minutos Un partido que estaba siendo una mierda Un partido que el Madrid Parecía que Iba a perder Parecía que iba a ser la primera derrota De Ancelotti De repente En tres minutos Entre Benzema Y Vinicius Con ayuda también De Rodrigo y Camavinga Pues consiguen Consiguen remontar el partido La verdad es que es eso Camavinga y Rodrigo Le dieron otra energía al equipo Parece que el equipo Empieza a notar ya un poco el cansancio Tened en cuenta Casemiro jugó Los tres primeros partidos de liga ¿Vale? Jugó los tres primeros partidos de liga Completos Te vas con la selección Juegas otros tres partidos con la selección Casi sin descanso Te vienes a jugar con el Madrid Contra el Celta Y juegas Contra el Inter Ocho partidos consecutivos Y el ayer del Valencia Nueve partidos consecutivos De De Casemiro ¿En cuánto? ¿En un mes de competición que llevamos? Nueve partidos en un mes de competición Para Casemiro Hombre Casemiro nunca ha sido Nunca ha sido Toni Kroos con el balón Pero Pero entiendo que también el cansancio No ayuda No ayuda a que A que A que esté en un buen estado de forma El Brasileño Ayer consiguió tener un poco de descanso Veremos si Ancelotti ha puesto por rotaciones En la próxima jornada Entiendo yo que debe hacerlo Entiendo yo que debe hacerlo Porque venimos ya de tres jornadas de liga Venimos del parón de selecciones Que los internacionales no han descansado Venimos ahora ya de tres partidos Seguidos detrás del parón de selecciones Cuando fin de semana Entre semana Fin de semana Entiendo que el partido entre semana Tiene que haber rotaciones Tiene que haber rotaciones Tiene que haber quizá descanso para Casemiro No sé si para Luka Modric también Quizá solo uno de los dos el descanso Tiene que haber Tiene que haber descanso Es que tiene que haber descanso para los jugadores Más importantes para los internacionales sobre todo Porque Es que se siguen acumulando partidos Es que todavía quedan ahora dos semanas Jugando entre semana y fin de semana Y después otro parando selecciones No es que pare el fútbol No, no Es que hay parando selecciones Que los que no son internacionales Se van a descansar Pero vencer más internacional Modric es internacional Casemiro es internacional Pues hay que tener en cuenta Hay que tener en cuenta esas cosas Entiendo que debe haber Rotaciones Desde ya Bueno chicos Un poquito así He comentado mis opiniones Sobre el partido Azar Azar no estuvo mal La primera parte La segunda se diluyó un poco Siempre le pasa Siempre le pasa Que la primera parte Está ahí más activo Por eso sigue conectar bien Con Benzema y tal La segunda Tiene alguna combinación buena Pero Pero se acaba diluyendo Un poco Jovic Jovic Creo que no tiene malos minutos Tampoco tiene mucha oportunidad Pero creo que no tiene malos minutos Luka Jovic Y bueno Isco Isco la verdad lento con balón Isco salió y estuvo Reteniendo demasiado balón Cuando el Madrid necesitaba Marcar y remontar Sinceramente También Hay un par de jugadas Interesantes Que podrían acabar en penalti Una de Guillamón Vinicius Junior Vinicius recorta Y Guillamón Se olvida del balón Le pone pierna y brazo por delante Y Vinicius cae ¿Suficiente fuerza Para que Vinicius caiga? No lo sé Le está poniendo una pared delante ¿Y se olvida Guillamón del balón? Sí Para mí es penalti por eso Por el hecho de que Guillamón Por el hecho de que pasa el balón Y después de pasar el balón Guillamón Se pone delante Le pone brazo y pierna por delante Y no deja pasar a Vinicius A mí me parece que eso es penalti Y después hay otro En los últimos minutos de partido Que va al derete Al derete levanta Levanta así el tacón Levanta la espuela Y le mete Le mete a Vinicius Vaya Al derete ni toca balón Ni toca nada Le mete a Vinicius Le mete a Vinicius directamente Son dos penaltis muy interesantes Que se podría haber pintado En el día de ayer Hay quien habla Hay quien habla de Roja Casemiro En la entrada que hace Bueno Roja Casemiro ni de coña Ni de coña Porque es que va al balón Le da al balón Y después no puede quitarse Es que no puede Que se va a cortar la pierna Casemiro No va con la pierna aquí arriba Va con la pierna abajo Al balón Y le da al balón Y le da al balón Y después de darle al balón Se lleva al jugador Es amarilla Sí, es amarilla Porque se va a dar un poco Pero se arroja en ningún caso Chicos Nada más que comentaros Esco con las reacciones A los tres goles Y no sé si reacción también A alguno de los penaltis Chicos Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos el próximo miércoles 9 de la noche Si no me equivoco Real Madrid-Mallorca Quinta Quinta no Sexta Sexta Jornal de la Liga ¡Ojo! ¡Ojo! Ojo a mi hijo es penalti ¿Dónde está la piscina? ¿Dónde está la piscina, tío? Te pone pierna y brazo por delante Sí, la verdad Yo la verdad que solo de naranja Dani Carvajal al suelo Dani Carvajal No puede ser No puede ser Bueno, ya empezamos con Carvajal Ojo Se va fuera, se va fuera directamente Sí, se va, se va, se va Bueno, Carvajal lesionado ¿Cuánto ha durado? ¿Cuánto ha durado? Volvió para el partido Contra el Betis Ha durado Betis Celta Inter de Milán Tres partidos ha durado Dani Carvajal Renovación hasta 2025 ¿Qué está haciendo Lucas, por favor? ¿Qué está haciendo Lucas Vázquez de verdad, tío? Ay, Dios mío Madre mía, qué desastre Qué desastre de verdad Qué desastre Lucas Vázquez de verdad Qué desastre Y lo celebra, ¿eh? Tal vez sí ¡Vamos! ¡Bugo duro! Qué desastre Lucas Vázquez, por favor, ¿eh? Rodrigo con Lucas tirado a pared Rodrigo quiere sacar un centro Benzema, controla Benzema Centro de área de Zalba para Viniciu ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos! De rebote, creyendo Da igual, de rebote como sea Da igual ¡Joder! ¡Venga, de ello! ¡Vamos! ¡Joder! Creo que estaba diciendo Yo estoy aquí, ¿eh? A los Ronaldo, creo, ¿eh? ¡Joder, tío! Venga, los desmayos ahora Ahora los desmayos, ¿eh? Claro que se desmayen también Ahora va con Nacho Minuto 88 se va a cumplir Vinicius El pico del área Va a sacar el centro ¡Ojo, Vinicius! ¡Y se va! ¡Uoooo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la cueva! ¡Camavinga! ¿Qué grande, tío? ¡Uff! ¿Has hecho de Vinicius o de Camavinga? ¡Camavinga! ¿Has hecho Vinicius, no? Claro, es de Vinicius ¿No? ¿Has hecho Vinicius? ¿Has hecho Vinicius? ¡Sí, Vinicius, sí, Vinicius! ¡Buenos! ¡Pini Junior! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Venga, venga! ¡Que vengan los desmayos otra vez, eh! ¡Vamos! A ver, aquí dicen que es penalti, ¿eh? ¡Hostia! 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 ¡Le dejo la pierna atrás! Pues sí, 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 tanto ¡Hostia! Tremendo penalti se han comido aquí, ¿no? Mis amigos ¿Eh? Gonzales Fuertes ¡Hirles a Villanueva en el bar! ¿Hasta que marque el Valencia o qué? Final ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Líderes en solitario, coño! ¡Vamos! ¡Choparla, coño! ¡Uff! ¡GAME OVER! ¡Suscríbete al canal!